Está la doctora Domenech, la doctora Quilombo, ¿cómo estamos, doctora? Buen día, muy bien, gracias. Estuve viendo con interés y por eso, de alguna manera, lo quiero replicar hoy, lo que estuviste mostrando en Instagram. Participaste de un episodio de mucha difusión médica y de mucho éxito, porque mucha gente... ¿Y cómo era? Había como una pantalla a la que le hablabas, y era una cosa muy cibernética, ¿no? Era, no, bueno, el congreso VAS, que es de cirugía estética, que van muchos dermatólogos y ginecólogos, y, bueno, es la primera vez que se arma una mesa de longevidad ahí. Y, bueno, nada, era el PowerPoint, era la pantalla y estaba todo el público atrás. ¿Y vos le hablabas al celular a la vez? No, no. Pero tenías algo en la mano, ¿sí? No, no, era el pasador de diapositivas, pero en realidad una sola. Y ahí sí hablaste mucho de ovulación, diste consejos en función de la edad, bueno, dijiste cuando se nos terminan los huevitos, más o menos a qué edad una mujer empieza a ovular, 13, 14 años. Claro, empieza la primera ovulación, la primera menstruación es la menarca, que es a los 13, 14 años, que en realidad se define por la menstruación, pero lo importante es la ovulación. Y la última, en la Argentina, más o menos, el promedio es hasta los 52 años. Correcto, ahí es donde entramos en menopausia. Exacto, cuando se nos acaban los huevos. ¿Por qué los efectos de la menopausia son tan largos? Hay mujeres que hace 7, 8 años entraron en esa etapa, siguen con los sofocos y con otros síntomas. Bueno, en realidad el problema del sofoco es la falta de estrógeno, o sea, por eso el título de la charla era ovulemos mientras podamos, y nosotras tenemos, estamos programadas para ovular más o menos 400 veces en nuestra vida. Y en esa ovulación... Perdón, vamos a hacer un cálculo rápido, perdón. Se supone que a partir de los 14, son 12 veces por año que ovulamos, ¿sí? Claro, exacto. Y ¿cuántos? Son 468, más o menos. Sí, correcto, perfecto. Por ahí anda. Entonces, cada vez que vos ovulás, tu cuerpo produce la cantidad exacta de hormonas que tu cuerpo necesita. Entonces, acá para hacer quilombo, porque a mí me gusta hacer quilombo... Sí, la doctora Quilombo. Vengo a cuestionar cómo es tan natural que a la mujer le diga anovulá, no ovules, y está bien. ¿Pero por qué? ¿Eso es algo voluntario? Y sí, si vos tomás anticonceptivos anovulatorios... Ah, correcto, correcto. Digamos, como que es natural. De hecho, yo en mi formación de ginecóloga, yo tomé muchos años anticonceptivos personalmente, y cuando decían, bueno, hay que descansar, no, no pasa nada, con los anticonceptivos de ahora está todo bien, pero la realidad es que vos le estás privando a tu cuerpo de tus hormonas naturales. Y el anticonceptivo que, digamos, el estrógeno que usa el anticonceptivo no es igual al tuyo. O sea, que vos... Se acumula, produce problemas... Lo ideal sería que... Lo ideal, o sea, buscar otras alternativas, que las chicas, las señoras, las señoritas no tomen anticonceptivos. A ver, hay que tener planificación familiar, por supuesto, y es una elección de cada una, pero lo ideal sería que se informen qué es lo que sucede cuando no ovulás. O sea, no estás produciendo ni tu estrógeno, ni tu testosterona, porque las mujeres también producimos testosterona, ni tu progesterona natural. La del anticonceptivo no es igual a la tuya. Y entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativas hay? Bueno, tenés los DIU, que tenés el DIU de cobre, que bueno, el cobre lo que genera es como una toxicidad sobre el espermatozoide, en mate el espermatozoide. Pero tiene mala fama ese DIU. Sí, la mala fama del DIU de cobre es que produce una reacción inflamatoria crónica y te hace menstruar mucho. Es como que se genera una inflamación en el endometrio, que es lo que vos menstruas, y tenés una hemorragia fuerte. Entonces, el anticonceptivo, supuestamente no. El DIU de cobre, supuestamente no. Sigamos. Después tenés el DIU hormonal, el DIU que tiene el ebonorgestrel, que es un progestágeno que no es igual al tuyo, pero tiene efecto local y no es anovulatorio. Y te viene a mitigar ese efecto de que se te, digamos, se te hace gruesito el endometrio. Entonces, ¿mestruas poquitito o no menstruas? Y el DIU, entonces, aparentemente hormonal, es recomendable. Puede andar, es una opción. ¿Cómo puede andar? Bueno, es una opción. Hay mujeres que no les gusta. ¿Perdón? Es ese que tengo yo. A ver, sigamos. ¿Y hay alguna otra alternativa o este sería, hoy por hoy, el más mejor? Bueno, después todos los otros métodos, por ejemplo, los parches, el anillo vaginal, vienen a tener también estrógenos y progesterona. Hay un implante. Sí. Esos también son anovulatorios. Entonces, yo lo que les recomiendo a las chicas, a ver, cuando están en la época de furia, que son... De gran hermano. Bueno, no me parece mal que usen anticonceptivos hasta que entiendan bien cómo, digamos, cuidarse y hasta que decidan un método definitivo. Lo que no me parece correcto es por 20 años tomar anticonceptivos y decir, no pasa nada. A ver qué quiere preguntar mi amiga, la señorita Gary Tuckman. No, no, yo estoy preocupada porque yo soy del team de las pastillas. A mí lo que me pasa con el Diu de repente, y sobre todo con el último que mencionás, si falla. Bien, gracias. No te enterás nunca porque si encima no te viene... Es muy raro que falle. Existe. Ah, conozco muchos hijos de Diu. No, sí, sí, existe, existe. Pero es raro que falle. Lo que pasa es que, bueno, si no querés que falle, no lo hagas. Es la única. O sea, ningún método anticonceptivo, ni uno, te va a dar el 100% de efectividad. ¿Cuánto falta para que se desarrolle un método anticonceptivo que pueda tomar el hombre, que no sea el preservativo, que la verdad es un embole para el que está en una pareja estable y el que no le gusta, ese tipo de barrera? ¿Cuánto falta para que se desarrolle un método anticonceptivo? ¿Por qué es más fácil controlar la ovulación de la mujer que la cantidad de espermatozoides que salen del hombre, o no? Lo que pasa, no creo que eso suceda porque si vos... A ver, estoy hablando, pensando en voz alta, porque el hombre necesita la testosterona también como para, digamos, la hormona antifrágil es la testosterona. Y si... Estoy pensando en hormonal, digamos, pero la verdad que no creo que eso vaya a pasar. María. No. Siempre digo doctora Quilombo que le digo María. 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 El tono de galán de tener una vela. ¿Ventajas de la menopausa? ¿Hay alguna ventaja? No, creo que no. ¿No? Siempre los galán. Bueno, no quedás embarazada. No, pero hay mujeres que dicen, yo disfruto mucho más el sexo ahora, estoy en mi plenitud, no estoy pendiente del embarazo. Bueno, esa es una, digamos que... O al contrario, hay dificultades de lubricación. Sí. Hay problemas de... No hay orgasmo, hay falta de deseo sexual. ¿O no tiene nada que ver con...? No, sí, tiene que ver. Tiene que ver. A diferencia del varón, que el varón no tiene esa caída abrupta de sus hormonas sexuales, que nos pasa a los 50... Bueno, nos pasa, a mí me falta poco, ¿no? Pero, este... Entonces, ¿qué pasa? El estrógeno te regula. La temperatura corporal es como el termostato. Entonces, por eso los calores. Entonces, por más que vos hagas dieta keto, que estés lo más bien, que te cuides y todo, si tenés el bajón de estrógeno lo vas a tener igual. ¿Hay manera de no sufrir lo peor, que son esos sofocos, que son... ¿Hay 5 grados bajo cero y te morís de calor? Sí. Bueno, lo que mejor anda para el sofoco es el estrógeno. ¿Y no tiene ningún tipo de complicación, efecto secundario? Lo que está estudiado es que el estrógeno bioidéntico, que es igual al nuestro, que es el 17-beta estradiol, que eso está. Vos lo podés comprar en la farmacia como terapia de hormonal de reemplazo. Con ese anda perfecto. Y, en realidad, más que contraindicaciones, tiene beneficio. Mejora el cerebro, mejora la salud de los huesos, la osteoporosis previene. Y también te mejora, digamos, todo lo que es la función sexual. Vamos a repetirlo porque es muy importante. Y nos escucha a mucha gente que le resulta, por demás, interesante saber. Este es un medicamento de venta libre, recetada. Con receta, te lo receta el ginecólogo. ¿Qué tenés que pedirle? Yo soy menopáusica y necesito estrógenos. Sí, gel de estradiol. Sí, hay varios en el mercado. Y también progesterona. Es como que vos le... Y lo que tienen que ser iguales a los nuestros. Y tampoco es buena idea dar estrógenos por vía oral, porque ese es el problema que tienen. ¿Pero la progesterona esta que te la dan? ¿Por inyección? ¿Por boca o por vagina? ¿Y no es vía oral boca? Perdón mi ignorancia. Sí, no. El estrógeno es el problema por vía oral. ¿Y el estrógeno por dónde? Es como un gelsito. Ah, ¿y dónde te lo pones? Se pone acá, en el antebrazo. Porque no fuimos. Si yo voy a la farmacia, soy doña María y compro progesterona. Soy menopáusica. ¿Voy a tener ganas de hacer el amor? ¿Voy a lubricar o no? No, no, con receta de la doctora Quilombo. Con receta, sí. Y después voy a ser menos renuente a la relación sexual. Es más probable que tenga orgasmo y todo eso. Bueno, en realidad por el tema de sexual, el estrógeno sistémico. Porque una cosa es el estrógeno que vos te das local, que te podés poner una crema ahí, digamos. Que eso siempre, siempre lo damos. Y otra cosa es el sistémico, que vos lo tomás por boca o te lo pones por piel y va todo el cuerpo. El sistémico, el que vos ponés en... Ese no es tan bueno para mejorar la función sexual local. Así que siempre vas con una crema de estrógeno. La líbido y las ganas de ganar sexo es la testosterona, más que nada. Que eso también las mujeres se nos acaba también. Ah, ya, yo imaginaba. Yo pensé que los hombres teníamos esa hormona nada más. Las mujeres también. Las mujeres también. Ahora siguen ustedes con la doctora Quilombró, doctora Domenech, en Instagram. Doctora María Domenech. Y súmense a la comunidad Dome, que va creciendo cada vez más. Me mandan un mensaje. Doctora María Domenech.